Música Estamos con la señora Teresita Darias en la Estrella de Panamá en el día de hoy aparece un video donde el señor Manuel Antonio Noriega aparece reído, contento, no parece enfermo rumbo hacia Panamá. ¿Qué le parece a usted este video? El video que aparece hoy y la noticia también que se encuentra hoy en la Estrella de Panamá revuelve en mucha gente cosas que han estado allí que no se han olvidado heridas abiertas que afectan sobre todo a los familiares de aquellas personas que perdieron la vida en los tiempos en que Manuel Antonio Noriega ejercía el poder de manera absoluta y dictatorial vale la pena recordarle a Manuel Antonio Noriega que más allá de la justicia humana hay también una justicia divina ante la cual él tendrá que responder por tanto dolor por tanto sufrimiento sobre todo porque no hay muestra alguna de que él se haya arrepentido de esos crímenes que cometió con lo que establecen nuestras leyes que el perdón se lo otorgue aquel que solo puede darlo que es el que un día lo juzgará a él y me juzgará a mí y nos juzgará a todos por nuestras acciones Mucho se ha alegado de la salud del hombre fuerte de Panamá ¿Usted lo vio con una mala salud en ese video? ¿Cómo lo vio usted en ese video? Bueno, ese video no es una referencia de su estado de salud porque uno puede aparentar estar muy saludable y tener algunas dolencias lo que sí me queda claro es que no está moribundo ni está en una enfermedad terminal ni siquiera que ha perdido su capacidad para razonar porque obviamente conversa y se expresa con mucha claridad ¿Usted pediría una investigación por este video donde se aprecia al señor Moreno antiguo director de la DIJ que sale casi muy amigable con el señor Noria cuando él era el reo en ese momento? Lo que ahí aparece es una falta de criterio manifiesta por parte del señor Moreno quienes sí deberían rendir explicaciones dar explicaciones sobre toda esa trama que se montó alrededor del regreso de Noriega son en primer lugar el presidente de la república en segundo lugar los ministros Mulino Roberto Enríquez y la ahora alcaldesa Roxana Méndez así como también Gustavo Pérez me parece que esas son las personas que tienen la responsabilidad principal el que haya tres allegados a Noriega que aparecen sonrientes y muy orgullosos de retratarse ante con ese señor pues me parece una falta de criterio me parece bueno que revela también una actitud frente a un hombre que venía a Panamá a cumplir una condena por gravísimos crímenes ¿Usted cree que el señor Noriega sigue mandando en Panamá? No, yo no creo que sigue mandando en Panamá como lo hizo hace veintitantos años sí creo que tiene todavía a su alrededor cada vez menos un grupo de personas que les son leales y que además comparten esa mística del abuso del poder de la imposición de la arrogancia y probablemente también de la violación de los derechos humanos como vimos cuando los hechos de San Félix en que Gustavo Pérez al mando de las fuerzas de la policía no tuvo la menor duda ni la preocupación por enfrentar con armas de grueso calibre a manifestaciones de indígenas que protestaban totalmente desarmados de los elementos de las fuerzas que se les da de los derechos humanos Gracias.